En una decisión unánime, pobladores de San Pedro, Necta, Oguetenango, no aceptaron el fertilizante distribuido por el gobierno debido a la anunciada disminución de cantidades para cada población. 3.800 quintales de fertilizante envió el gobierno central para más de 8.000 personas, lo que causó un conflicto en el municipio de San Pedro, Necta, el cual se resolvió con la decisión que tomaron más de 60 líderes de Cocones de devolver dicho fertilizante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a fertilizar? Hicimos un acta donde el fertilizante iba a venir a la municipalidad, sin embargo el día de ayer el excandidato que fue del partido patriota se le llamó para que le viniera a explicar a los cocodes que si él estaba metido en este asunto, él dijo que no, pero luego los demás cocodes lo acusaron, que él es el que está llamando a las personas, que vengan, pero que se le va al fertilizante, pero que voten por él. Lamentamos de que se regrese el fertilizante porque hay personas que de verdad lo necesitan, hay comunidades lejanas donde de verdad una persona que se le regale una tacita de café para ellos es bastante, ¿verdad? Sin embargo un quintal de fertilizante pues ya sería una buena ayuda. Precisamente yo les decía que si a ellos les consta y tienen pruebas, tienen toda la obligación y el derecho a presentar denuncia porque eso no se debe hacer. Y yo les decía también que me hicieran ver para que yo también tomara carta en el asunto. Por su parte el alcalde y cocodes argumentaron que en este 2013 la población de San Pedro se quedará sin fertilizante y le piden al gobierno central para el próximo año que el abono sea entregado a la municipalidad para su distribución. No queremos ni un quintal de fertilizante porque eso es la persona que no se puede hacer.